¿Qué es la gestión de Nicolás Maduro? Tengo conmigo aquí en el estudio, he invitado nuevamente a María Eugenia Pardo, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco, ¿qué visión tienes de esta presencia de Maduro en Nueva York, ante la ONU? Bueno, Maduro ha tenido una experiencia, creo que ni él mismo se la esperaba, por varias cosas. Primero, hablar de temas que no se conoce debe ser terrible. Entonces, él habla... Llevo un año y medio haciéndolo, ¿eh? Sí, pero ante la ONU, con todos los ojos del mundo, quedó evidenciada el lack de conocimiento que él tiene. Y ayer hablar sobre cambio climático y todo esto en un país en el que la salubridad es cero, donde dice hay que erradicar el ébola, pero no habla acerca de la pesadilla que está viviendo Venezuela con el virus de la chikungunya y lo que hay que erradicar en Venezuela. Realmente perdió todo, si tenía algo de credibilidad que no creo, pues ahí quedó evidenciado, ¿no? Como el cuento del emperador desnudo. Vamos a ver qué es lo que dijo. Él habló, dice que ha sido acosado. Vamos con su primera declaración. Una revolución acosada por la obsesión fatal de los que quieren poseer el mundo. No importa quién esté en la Casa Blanca. No importa quién esté en la Casa Blanca. Al final terminan dominando los intereses del poder económico. Ustedes saben que es así. Yo les quiero pedir perdón a ustedes, porque llegué un poco tarde, unos 20 minutos tarde. Pero es que hoy he sido víctima de Obama dos veces. Dice que ha sido víctima de Obama dos veces. Yo mencionaba el New York Times, ha sido crítico a Nicolás Maduro, pero también el Washington Post, y él hace referencia, dice que lo tildan de analfabeto. Qué coincidencia, casualidad de la vida, que el Washington Post y el New York Times, dos de los periódicos más poderosos de Estados Unidos y del mundo, el mismo día, domingo, dos días antes de nuestra visita a la Organización de Naciones Unidas, sacaron los dos una editorial dirigida a decir mentiras y a atacar al presidente Nicolás Maduro y a la República Bolivariana de Venezuela. Qué casualidad, ¿verdad? Hay cosas casuales en la vida. Y las dos editoriales decían lo mismo. La más grosera de todas, que Dios los perdone, como dijera nuestro Señor Jesucristo, porque no saben lo que hacen. La más grosera de todas, la más racista de todas, la del Washington Post, que me llama analfabeto. La más racista, ahí que me tengo que regar. Que lo llama analfabeto, esa es la declaración que ha hecho Maduro. Yo, como venezolano, te pido algo. Vamos a ir atrás, vamos al 2006. Ahí hubo un señor que llegó y dijo, huele a azufre. No sé si ustedes lo recuerdan. Vamos a ponérselos a ustedes y quiero que me compares esto que vimos con lo del 2006. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ahí lo tenían. Se refería a Bush, por supuesto, ¿no? ¿Cómo comparas una intervención con la otra? ¿Cómo ves esto después de los años? Bueno, primero, ahí lo que vimos fue un stand-up comedy, ¿no? Con actuación y todo dentro de lo que era el recinto de las Naciones Unidas. Es que muchos de nuestros políticos, y esto no es exclusivo de Venezuela, son grandes comediantes. Son grandes comediantes y ponen la cómica también. Por otro lado, este año... Y tienen un pueblo que aplaude, además. Sí, pagado o no. Pagado o no. Pero este año lo que hemos visto es un Nicolás Maduro que no sabe que en periodismo hay algo que se llama timing. Si él venía a los Estados Unidos, obviamente él es el sujeto de la noticia, ¿no? Además, debía haberse preocupado por qué dos grandes periódicos, como él dijo. Él dijo poderosos. Además, el poderoso son respetables. ¿Cómo dos grandes periódicos como esos coinciden en la misma información? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ciertamente no es mentira, ¿no? Y por el otro lado, tenemos a un hombre que falta el respeto en la casa. Eso es lo que podemos ver de común de los dos, ¿no? Él está ahí diciendo que dejen de intervenir y lo que acaba de decir hoy en la noche es, por favor, liberen Puerto Rico. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Es una persona con discursos esquizofrénicos que definitivamente... Cuando el tema de los presos políticos, en un momento determinado, hablando de los presos políticos, él llevó el tema a Puerto Rico, que por qué no celebraban a una serie de personas que están detenidas. Sí, pero no habla de Leopoldo López y no habla de incluso de todo lo que está ocurriendo con la investigación que se está abriendo ahora en el tribunal de La Haya, ¿no? Con un fiscal que ya ha de ser asignado para seguir adelante con esta investigación. Ahora, un gobierno como este, que yo decía anteriormente que se le ven los colores claramente, debe tener una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esto, primero por Venezuela, por los venezolanos, pero también cómo quedan muchos de los otros países de América Latina que han tenido, han sido un silencio cómplice, ha habido una gran inacción, ¿han sido cómplices ante esto? Bueno, han sido receptores de cheques, definitivamente, y de prebendas del gobierno venezolano que se ha encargado muy tácticamente de ir tocando puertas, bolsillos y conciencias. Yo creo que además del dinero hay un antiamericanismo en muchos de los países de América Latina que no estuvieron en su momento con Chávez y ahora con Maduro por ser lo que son, sino por ir en contra de los Estados Unidos. Y también hay una gran devoción malsana a lo que es el régimen cubano y a lo que significa, ¿no? Y eso, de una forma u otra, impacta en lo que es la sensatez, en la toma de decisiones importantes para lo que es no sólo el devenir de un país, de una región, sino del mundo entero. Venezuela definitivamente, aunque me duela decirlo como venezolana bajo este régimen, no merece un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ciertamente el gobierno venezolano, el régimen ha hecho cada uno de los pasos necesarios para él mismo excluirse. No estamos hablando de esa locución, sino de esa silla que presuntamente pudiera tener. Quiero cambiar de tema, quiero ir a otro tema importante. Quiero que me hables de Jesús Torrealba. Ha sido proclamado nuevo secretario ejecutivo de la MUD, sustituya a Beledo, que renunció. ¿Qué puedes decirnos de él? ¿Quién es? Sé que es periodista, ¿qué más? Él es periodista y es un hombre que ha estado muy conectado con las comunidades. Él tuvo un programa de televisión por muchísimo tiempo donde hacía denuncias. ¿Políticamente dónde está? ¿Es un hombre de centro? Es un hombre de centro, es un hombre que yo creo que puede traer balance a la mesa. Puede conectar con las bases, es muy conocido. Vamos a escucharlo para que los televidentes se conozcan un poco más de él. Vamos a enfrentar a este régimen totalitario. Vamos a reenfrentar a este régimen que ha hecho de la democracia una caricatura. Esa es mi respuesta y no puede ser otra. Mi opinión personal sobre el diálogo. Yo soy un demócrata, yo soy un demócrata y el diálogo forma parte del ADN de nosotros los demócratas. Ahora, en su momento, la mesa de la Unidad Democrática unida, unida, va a responder esa pregunta y va a transitar ese camino. ¿Por qué digo que unida? Subrayo lo siguiente, hasta ahora el diálogo ha sido una herramienta del gobierno para dividir la oposición. Eso se acabó. Cuando tenían el nuevo líder de la MUD, ¿qué puede aportar a la oposición una oposición que se ha dicho que está dividida? Creo que Jesús Chubo Torrealba va a traer balance, balance y equilibrio. Quizás muchos... ¿No lo había con Abeledo ese balance necesario? Pero había un balance con mucha influencia política. Creo que, y ya él lo propuso, va a conectar las comunidades con lo que es el proyecto político de la mesa de la unidad. Creo que esa es una pata que le hacía falta a la mesa. Creo que tiene, dentro de todos los posibles candidatos, también creo que va a generar ruido dentro de lo que son los actores tradicionales de la mesa, que podían quizás estar esperando a algún otro tipo de persona que estuviera a cargo de ella. Pero siento que Venezuela en este momento necesita dar oportunidades, abrir la mente en cuanto a lo que es la visión política que se tiene en el país y buscar otros caminos. Si un camino no está funcionando hay que buscarlo y creo que hay que dejarlo trabajar y ver qué es lo que va a aportar. Se ha estado hablando del oficialismo, que Maduro no ha funcionado, descartan ya cabello y se habla de María Gabriela, que si es una posibilidad en el futuro, de Rodríguez Torres. Se han soltado varios nombres porque evidentemente con Maduro no van a ir a ningún lado. Eso se sabe. Vamos ahora a la oposición. ¿La oposición tiene que hacer lo mismo? ¿Se tiene que limpiar, lavar la cara? La oposición tiene que definitivamente buscar un camino de unidad que lleve a la oposición a tener un discurso coherente en el que la prioridad sea el país rescatar la democracia y volver a ser un país de paz y progreso. Porque eso en este momento no lo tenemos. Tenemos a un Leopoldo López preso, tenemos a un Enrique Capriles que ha sido anulado por distintos factores que podemos pasar horas hablando de ellos. Tenemos a una María Corina Machado. Ellos han ido anulando a cada uno de nuestros líderes y también ha habido decisiones que no han sido las más correctas para lo que es el proyecto político de una oposición unida que permita vislumbrar una salida a este desastre que se está viviendo en Venezuela. Gracias, María Eugenia, por haber estado con nosotros. Es un placer escucharte, como siempre. Tenía a María Eugenia Pardo, periodista, que nos acompañaba. Vamos a la pausa. Al regreso, Washington, Washington D.C., intensifica la campaña para convertirse en el Estado 51 de la Unión. Vamos a tener el análisis a continuación y en caso de que esto ocurra, de que eso suceda, ¿quién ganaría y quién perdería? Volvemos.